¡Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este miércoles 31 de mayo de 2017! Con los saludos para Teresa Herrera, buen día. Buen día, buen día, Miriam, audiencia, compañeros. Guillermo Fosati. Buen día, ¿cómo les va? Gerardo Caetano. Buen día para todos. Un abrazo solidario, ¿eh? Y bueno... Está pasando por un mal momento el violeta de la mesa. No siempre se gana. Los violetas. Sí, somos dos. Me olvidé de Teresa. Somos el 50%. Vos sos argentina. ¡Oh! Menos mal que estabas hablando de recibir bienes a los inmigrantes. No, está bien, son dos. Son dos venezolanos. Pero lo que pasa es que a Gerardo lo veo más apocado, te diré. Lo veo golpeado. Además confirma... Todavía me reprochó que no había venido violeta. Que tenía que venir más que nunca. No solo cuando ganamos. Pero hay una consigna, a mi juicio, un poco absurda, que en el mundo del fútbol impera mucho. Después de una gran victoria, una gran derrota. Y yo nunca entendí por qué. Pero, ojo, muchas veces genera la profecía autocumplida. Bueno, arriba el defensor. Arriba el defensor. Tiene todo el torneo uruguayo por delante. Sin duda. Por último, el saludo a nuestro invitado. Daniel Superviel, que vuelve a estas mesas. Un invitado constitucionario. Compañerito. Pero bien, bien. Estoy reemplazando a Rafael, que está con una gripe. Así que un saludo y pronta recuperación a Rafael. Bueno, ya conversamos de dos temas, en realidad. Vamos al tercero. Vamos a la política. El proyecto de reforma de la Caja Militar, enviado el lunes al Parlamento por el Poder Ejecutivo, ha provocado diferentes reacciones políticas. El presidente del directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Heber, y otros dirigentes blancos, se manifestaron totalmente en contra de esa reforma, ya que entienden que las pensiones de las Fuerzas Armadas no son lo mismo que una jubilación. Los militares retirados pueden ser llamados a cumplir tareas de diferentes tipos, destacó, por ejemplo, el senador Heber. Mientras tanto, en el oficialismo, el senador Rafael Michelini, del Nuevo Espacio, dijo que la propuesta del Ejecutivo es cauta. Agregó, no sé si no deberíamos ajustarla más, igualando el sistema al del resto de los uruguayos. Sí, en el Ministerio de Economía incluso se entiende que la reforma debió haber sido más profunda, defectos más a corto plazo en las cuentas del Estado. Michelini agregó que aspira a que la reforma se apruebe no solo con los votos del Frente Amplio, sino también con los de la oposición. ¿Cómo están viendo este tema que vamos a ir digiriendo de a poco? Hay algo que a mí me gustaría acotar ya. Cuando Michelini dice igualar al resto de los uruguayos, está siendo falaz, porque no es verdad que los regímenes jubilatorios de todos los uruguayos son iguales. Y a mí me parece que esa es la primera cosa que hay que poner sobre la mesa. No me niego a discutir sobre la caja militar en particular o sobre el régimen jubilatorio de los militares, porque están corrigiendo hoy en día diciendo que no hay una caja militar, sino que es un régimen especial. Pero de cualquier manera me parece que cosas tales como arrastrar una ley que viene de la época vallista, donde la gente que aporta como patrón se jubila con una proporción mucho más baja que la gente que está en relación de dependencia. Cuando este es un país donde el 95% de los patrones son MIPES, todo el tema de que no se puede seguir trabajando en algunas profesiones sí, en otras no. No, si cambiás de caja, si no cambiaste en un país envejecido, donde algún día nos vamos a tener que preguntar si la gente puede o no seguir trabajando después de la jubilación. Entonces, si bien estoy de acuerdo que esto era, en mi opinión, demasiado favorable para un lado, también el gobierno, como siempre, mira sus arcas y dice, bueno, a ver qué cosas podemos modificar que no sean favorables para nuestro lado y son injustas. Fijate que uno de los argumentos que están usando, el hecho de que las jubilaciones se reajustan en función de los salarios, es lo mismo que pasa con la unidad reajustable versus la unidad indexada. Y sin embargo eso es una cosa que duerme el sueño de los justos en el Parlamento hace años y que es totalmente injusto para los buenos pagadores del banco hipotecario. Entonces yo creo que eso de que tenemos que igualar, cuando pensamos en que tenemos que igualar, tenemos que igualar en serio, pero tenemos que igualar para todos, no para algunos sí y para otros no. Varios, levanta la mano. Tiempo. Hay algunos comentarios breves y te paso la aposta. Es decir, por un lado el momento, ¿por qué ahora, cuando en realidad lleva un periodo importante el gobierno del Frente Amplio en el poder como para poder haberlo encarado? Ese es un primer punto. Uno podría decir, bueno, lo que pasa es que las cuentas y las cuentas fiscales están en situación, no voy a decir en rojo porque no están en rojo, pero están en situación como no estaban en su momento y entonces hay que tratar de sacarle puntal lápiz. Y de hecho, para la inmediatez de la captación de recursos, en realidad no vienen por la reforma, de la, aunque algunos dicen que no hay caja militar, sino que es un servicio, como es otro de los temas que se está planteando, vamos a llamar. El nombre correcto es Reforma del Sistema de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. Ahí está. Pero la caja inmediata o la captación de recursos inmediatos viene por lo que en paralelo se está desarrollando, que es el impuesto que se busca instalar. Ahora, al mismo tiempo, de la manera que está concebida, tiene su peso mayor dirigido hacia aquellos que tienen 10 y menos años de antigüedad y que en realidad son los más sumergidos. Porque es bueno tener presente que el 50% de, que el nivel de pobreza a nivel de los soldados está en el 50%. Y es bueno tener presente que de los 25.000, porque creo que estaban en 44.000 cuando comenzó el gobierno democrático, y ahora estamos en 25, 26, 27.000 efectivos, y de ellos hay 22.000 que están con 18.000 y menos de salario, y de esos 22.000 hay 17.000 que están con 15.000. Entonces, lo que evidentemente se tiene que entender frente a esto es que hay algún problema adentro de esa distribución de recursos, por el cual hay una total falta de equidad, concretamente, porque tenés salarios realmente de los soldados que no condicen con lo que pueden ser... Hay cosas que son absurdas, por ejemplo, es absurdo entender que una persona que se jubila está en mejor condición que una persona que está activa. Es decir, cuando se jubiló pasa a estar mejor que cuando estaba activo. Ese es un elemento muy difícil de considerar. Por lo tanto, que hay que hacer ajustes, que hay que hacer cambios bien. Sí, uno de los argumentos que han manejado quienes se oponen a la reforma o quienes dicen que el sistema no es privilegiado, quienes, por ejemplo, desde las Fuerzas Armadas han argumentado en favor de otro tipo de cambios, dicen que eso que mencionabas recién, Guillermo, eso de que la jubilación es mejor que el haber de actividad, es que por ahí funciona el estímulo. Por ahí están los estímulos de un sistema que, para los soldados, en realidad tiene malos ingresos, ¿no? Como que la zanahoria es de qué manera se jubila. Hay una parte importante en eso. De la manera que lo están trazando y considerando que, en definitiva, el mayor impacto lo reciben los que tienen en 10 y menos años, van a tener una enorme dificultad para captar. Y después, por la otra parte, ¿por qué no lo conciben como una reforma de la carrera militar y del servicio militar en su conjunto? Porque es como que se están quedando con una pieza y no están mirando el todo. Y en realidad, en el todo sí, efectivamente, van a encontrar mayor consenso, porque no cabe ninguna duda que seguramente la oposición va a encontrar mayor inclinación a apoyar una reforma de la carrera militar. Bueno, ahora se intercala el MPP con Lucía Topolansky al frente, promoviendo una reforma de las Fuerzas Armadas. La senadora Topolansky dice hoy en El Observador que van a plantear un esquema que fije la cantidad máxima de efectivos y acote, sobre todo, la cantidad de oficiales en los rangos superiores. Lo que se busca es una reducción que complemente y le dé viabilidad a la reestructura de la caja militar. Bien, yo en primer lugar lo que señalo es que acá se viene a resolver, mejor, peor, pero una deuda de la democracia uruguaya poco admisible. Poco admisible. Que 32 años después del fin de la dictadura militar, que entre otras cosas dejó un régimen jubilatorio absolutamente privilegiado para los militares, porque no cabe duda que es absolutamente privilegiado. El otro día referíamos, hay montos abultados, hay ausencia de topes, con la edad de retiro, alguien con tan solo 20 años de servicio y 38 años de edad se puede jubilar. Al retirarse los militares cobran el monto correspondiente al grado inmediatamente superior, algunos se jubilan cobrando el 100% de su sueldo, los años trabajados en las misiones de paz se computan doble, los militares retirados pueden seguir desempeñándose laboralmente en la actividad privada, y cuando un militar fallece en actividad la familia recibe... El 100% de sueldo y aparte, como acabaste de decir tú muy bien, tiene la chance de hacerlo con un grado superior. Con un grado superior. Cuando un militar fallece en actividad la familia recibe una pensión para toda la vida, bueno, si uno estos notorios privilegios los compara con la situación de todos los otros uruguayos, bueno, es una situación muy privilegiada que por otra parte, ¿cuándo se construyó este sistema de privilegios durante la dictadura? Bien. Y en la democracia, y podemos hacer muchas hipótesis, esto no se tocó. Incluso hubo una reforma jubilatoria general, se empezaron a reformar las otras cajas, y a mí me suena un poco raro que no quieran llamar caja y que... porque los fundamentos de qué diferencia hay entre llamarle caja o llamarle servicio de pensiones militares son bastante formales. Eso en primer lugar. En segundo lugar, realmente me sorprende un poco la reacción de la oposición, que prácticamente sin leer el proyecto se ha puesto en las cuchillas, haciendo de esto un pleito político y refiriendo que esto, en última instancia, es una revancha ideológica. La verdad... Esa es una expresión que ha utilizado, por ejemplo, el senador Javier García, ¿no? Bueno, la verdad... La reforma de la caja militar es producto del antimilitarismo infantil y atávico en interna del Frente Amplio. Bueno, la verdad, no lo puedo entender, porque si alguien se lo acusó en su momento, en el momento final de la lucha contra la dictadura, de antimilitar, de antimilitarista, y con una injusticia flagrante, porque en realidad estaba defendiendo la democracia, va a Wilson Ferreira. Yo no me imagino a Wilson Ferreira, no hay que hacer hablar a los muertos, pero yo no me imagino a Wilson Ferreira no discutiendo privilegios casi de casta respecto a los militares. Y realmente, no me imagino a la totalidad de los legisladores de ambos partidos tradicionales poniéndose en una actitud tan reactiva, estarán pensando en los votos de la llamada familia militar. Me parece tan mezquino, tan mezquino. Incluso uno podría decir que hayan pasado 32 años de democracia y 12 años de gobierno de izquierda. Bueno, pero está yendo muy lejos con eso, porque están pensando en la captación de los votos. Y bueno, porque esta posición tan reactiva, tan monolítica, en donde no hay, por otra parte, y acá quiero separarlos tantos, uno de los argumentos que se refiere es la situación inadmisible, realmente inadmisible, de que a nivel de los soldados haya un 50% de pobres. Bueno, eso hay que atenderlo ya a prioridad, prioridad nacional. Ahora, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Por supuesto de que esa situación de los soldados no puede persistir, no puede persistir. Y me parece, bueno, incalificable decir que, bueno, cobran poco, cobran poco, pero el incentivo es que se puedan retirar a los 38 años. Es como loco, es decir, tenemos una actividad discutida en cuanto a su profundidad, en cuanto a su utilidad, cuyo mayor incentivo es que te puedas retirar pronto y con privilegios. Me parece que hay que pensarlo de otra manera. Y la última, creo que un rediseño de las Fuerzas Armadas, que es un imperativo que también se viene postergando, no hay que hacerlo, digamos, para acomodar los zapallos en el carro. Hay que pensarlo mejor, no hay que asociarlo a una rendición de cuentas, no hay que asociarlo a una reforma jubilatoria, necesita un pienso que me parece que en este momento no es el más adecuado. Sí, yo me quedo con cosas que dijeron todos, ni tanto ni tampoco, ¿no? O sea, las Fuerzas Armadas, los militares van ligados a lo que es la nacionalidad uruguaya desde la Batalla de las Piedras hasta el día de hoy. Que hay algo de revanchismo de la izquierda infantil en relación al manejo del tema de los privilegios que evidentemente tienen los militares en relación a sus jubilaciones y sus pensiones, es indudable, Gerardo. Por ahí tú no lo sentís así, pero que hay algo de eso, como hay un antiimperialismo infantil rampante en la izquierda uruguaya, hay algo de eso. Pero el que le impulsa es Danilo Astori, que es el más moderado. Sí, sí, muy bien, pero al coro se suma todo un caldo de cultivo de generación de opinión que a los militares hay que seguir dándoles por la cabeza por su nefasta participación en la dictadura. Y quienes manifiestan duda, y no te interrumpo más, son la gente del MPP. Sin duda, sin duda. Pero lo que quiero decir es, la discusión... Sí, vamos a recordar en ese sentido otro proyecto, ¿no? El proyecto también impulsado por el Ministerio de Economía que introduce un impuesto a las jubilaciones militares más altas, un impuesto con el que se iba a recaudar 40 millones de dólares al año desde ya. Eso es lo que yo señalaba. Se trancó en comisión por la postura del MPP. Claro. A ver, a donde quiero ir, y ahí voy a coincidir por otro lado con lo que dice Gerardo, es nosotros vemos lo que es... Estamos hablando de la selección uruguaya, ¿no? Del Complejo Celeste, de todo el proyecto del Maestro Tavares. Ayer... ¿Dónde estaban hablando de eso? Antes de... Ah, bueno. ¿No era el próximo tema? Para... No, no, no. Ayer vemos cómo María Novel Richeto gana... Hay que poner micrófono en el hall de espera allí. Totalmente. Pero para, para, para. Déjeme redondear. No, no, después, tenemos ayer, nos desayunamos lo del premio de María Novel Richeto, que le dieron el Oscar de la danza a un uruguaya, Julio Boca, reperfilando lo que es. Entonces, creo que, obvio que no a las apuradas, obvio que no a raíz de esto, pero sí rediscutir el rol de las Fuerzas Armadas en Uruguay en el siglo XXI. Es necesario, y ahí tienen que también intervenir las propias Fuerzas Armadas. No es lo mismo las Fuerzas Armadas ligadas al siglo XX, a lo que fue los años de plomo, a las necesidades y las cuestiones de hoy. Y después hay, evidentemente, ponerse a hablar de este tema, evidentemente lo tienen que hablar especialistas que vienen estudiando este tema. Hay un tema, ya se está diciendo que estas reformas son inconstitucionales, se está diciendo que es un tema de déficit, que si hubiese otra arca en el Estado, este tema ni se plantearía. Y es obvio que los privilegios que tienen no son iguales a los de los restos de los uruguayos, pero los militares no son iguales a los restos de los uruguayos. Y ahí yo voy a discrepar con Teresa. Y los privilegios los votó el Frente Amplio. Los votó el Frente Amplio, pero aparte... No, algunos venían de la dictadura. Pero esa situación de igualemos para todos igual. Yo discrepo ahí, Teresa, con eso. No, los militares son algo diferente, cumplen un rol diferente, están formateados, seteados diferentes para cumplir un rol diferente, por lo pronto estar dispuestos las 24 horas al servicio. Ahora, Uruguay no tiene una hipótesis bélica de conflicto. Es otro... Entonces, creo que el repensamiento de las Fuerzas Armadas necesariamente tiene que ver con el repensamiento del Uruguay. Y nosotros seguimos arrastrando en estas discusiones puntuales de curitas, de cintascoch, de sacar privilegios, poner privilegios, muy metidos en la conyuntura, que evidentemente el Partido Nacional y la oposición es un tema político de conyuntura. Nos terminamos trancando y mejoramos un poquito acá, tapamos el déficit, recuperamos 40 millones de dólares que nos hace falta, y seguimos navegando poniendo curitas y tapones. Y me parece que... Sin tocar lo estructural. Sin tocar lo estructural. Y me parece que ese es el tema que hay que discutir de fondo y que creo que nuestra clase política no lo está haciendo. Ni el frente, ni la oposición, ni nada. Perdón, pero tocar lo estructural, yo no sé si discrepamos tanto, Daniel. Yo no estoy diciendo que todo sea igual. Yo lo que estoy diciendo, que si vamos a discutir los regímenes jubilatorios, así como estoy de acuerdo también que si vamos a discutir el tema de los militares, lo discutamos integralmente, que lo discuta quien sabe, quien entiende. También digo, de la misma manera, hay que discutir integralmente todo el tema de los retiros. Hablábamos el otro día de la renta per cápita, ¿verdad? Universal, etc. El mundo del trabajo ha cambiado. Estamos en un mundo donde la gente vive muchos más años. Ni que hablar en Uruguay, yo recién veía a los venezolanos y me acordaba de la tasa de crecimiento de los venezolanos y pensaba que vengan muchos, porque Uruguay es un país que necesita gente. Más allá de que ahora coyunturalmente tengamos una tasa de desempleo apenas, tampoco es terrible, pero me parece que esas son las cosas que tenemos que pensar. ¿Qué modelo de país queremos? Y dentro de ese modelo de país, bueno, ¿qué rol van a jugar con los militares? ¿Y qué vamos a hacer con el mundo del trabajo en general? ¿Dónde también, por supuesto, está incluido qué pasa cuando la gente se retira y cuáles son las condiciones de ese retiro? Porque aparte, fíjense, toda esa erogación que se va en salarios, en pasividades, se podría reformular e ir a material para custodiar nuestro frente marítimo, que nos están saqueando el frente marítimo. O sea, ese mismo dinero reestructurando, haciendo una fuerza militar por ahí más chica, pero más ágil y mejor paga, con mejores jubilaciones, pero mucho más chica, podría cambiar todo el esquema mental de para qué necesitamos una fuerza armada de este talante que realmente no sirven, más allá de no cuestionar su patriotismo y todo eso. Me parece que va por ahí más la discusión. Tengo cantidad de mensajes de los oyentes, elijo algunos. Sergio dice, no estoy en desacuerdo con una reforma de la caja militar, pero sí contra un revanchismo, y veo eso, lo veo en gran parte del proyecto y mucho más en declaraciones de algunos políticos como Constanza Moreira. La excusa de igualar no es válida y menos para abajo. Esto es un manotazo de Astori y va a terminar como el IRPF, dice este oyente. ¿Qué más? Oscar, a raíz de Gerardo, del hecho por Gerardo, cuando se presenta la información como lo hace Caetano, al final se desinforma, no es así. Por ejemplo, con 20 años de servicio y 38 de edad, nadie se retira con el grado inmediato superior o el 100%, nadie. No, lo dije, porque si viéramos la... Yo lo que dije es, con 20 años de actividad y 38 años de edad, se pueden retirar. Pero además, incluso a raíz de una alocución de Guillermo, pero además se retiran con el 100% y en algunos casos con el grado superior. Lo que pasa es que la secuencia a veces en la escucha... Hay una obvia disfunción y es que por cada activo hay dos pasivos. Ahí hay un punto crítico de todo esto. Dice Diego, por otro lado, por supuesto que la oposición está cuidando el voto de la familia militar, entre comillas. ¿Por qué le sorprende a Caetano? ¿O no se acuerdan que en 1989, salvo Jorge Valle, todos cuidaron el voto de los jubilados? El Frente Amplio también. A mí no me sorprende. El plebiscito de reforma del sistema de ajuste de las pasividades. A mí no me sorprende porque, bueno, lamentablemente es lo que prima. Es aquello de qué políticos están pensando en las próximas generaciones y qué políticos están pensando en las próximas elecciones. Y en un porcentaje gigantesco en todos los partidos, se están pensando en las próximas elecciones. Frase que se le atribuye a Churchill, ¿no? Frase que se le atribuye a Churchill. Pero además, eso genera una concepción de la política que a mí me parece que no es buena, que es la idea de que la política es la campaña permanente, que siempre estamos en campaña y que todas las acciones tenemos que regularlas sobre captar o no captar votos. Bueno, no creo en esa política, no creo en esa política. Por ahí para alguno puedo parecer ingenuo, me importa poco, porque qué es lo que ocurre. Bueno, acá hay un asunto de proyección nacional. Las Fuerzas Armadas son un actor importante en este país. Es un actor disfuncional en muchas cosas. Se plantea que no tiene roles. A mí no me gusta ver a las Fuerzas Armadas limpiando las casas, limpiando las ciudades. No me gusta. No creo que hayan sido formadas para eso. Entonces, cuando las Fuerzas Armadas parecen estar como una especie de... Parche. Parche para situaciones muy diversas. No, tenemos que buscar unas Fuerzas Armadas que sean mucho más ejecutivas, más pequeñas, mejor pagas, pero que ataquen los objetivos de hoy, que no son los objetivos de la Guerra Fría. Tú hablabas del Frente Marítimo. Por supuesto, ahí tenemos una riqueza frente a la que el país le ha dado la espalda. Ahí está en juego nuestra soberanía. Yo una vez hice un informe, perdón, no sé si cambió Emiliano, lo hice para... Bueno, cuando estábamos en la otra radio. Tenían nafta para un avión para llegar a los confines y volver una vez por mes. Esa era la custodia marina que tenían hace 6, 7 años. El narcotráfico. Custodiar el flujo... Las fronteras. Custodiar el flujo... Hay una serie de circunstancias que uno diría, bueno, se necesita, pero se necesita una cosa, una institución mucho más pequeña, mucho mejor paga... Y mucho más ágil. Y mucho más ágil. Estamos discutiendo una caja militar, aunque no les guste, una caja militar, con privilegios que no es admisible. Y yo lo que quiero destacar es que el proyecto es un proyecto muy moderado. A mi juicio, incluso demasiado moderado. Es un proyecto que tiene transición en su aplicación. Murro, dicen que metió mano. Sí, sí, Murro le ganó la pulseada a Astori. Bueno, aparentemente Murro fue el que propuso la solución intermedia. Claro, bien. El que encontró una transacción entre las diferencias que había Ministerio de Economía y Ministerio de Defensa Nacional. Exactamente. Entonces yo realmente... Convoco a todos los partidos... Esto no lo habían hecho con Fernández Huidobro, presidente. Bueno, por eso esperaron... Ojo, eso nos pone en evidencia las sin razones de por qué Fernández Huidobro fue Ministro de José Mujica y continuó en el Ministerio después de una elección en donde su grupo no obtuvo ni medio diputado, continuó como Ministro de Defensa bajo este actual gobierno. Cerramos, cerramos... Cerramos diciendo que en realidad no me extraña, siempre ya lo hemos hablado de eso acá, si los fierreros se entienden entre ellos. Claro, y esto es lamentable. Lamentable, pero además quisiera también marcar que el aporte de rentas generales a la caja militar... 400 millones de dólares anuales. 400 millones de dólares. 450. 450. 500 millones de dólares. 600 millones de dólares. Estén en cuenta. 500 millones de dólares. Estén en cuenta. 500 millones de dólares. 50 millones de dólares. 200 millones de dólares. 30 millones de dólares. Así es que la la batalla. Por eso de la batalla. Gracias.